bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a integrar el componente principal que nos va a permitir que hay interfaces con una apariencia agradable en nuestros formularios el cual se llama kripton componentes nos vamos a ir al buscador dentro de google vamos a teclear kripton kripton component y agregamos github pulsamos enter y vamos a seleccionar la primera opción que nos dan los resultados hacemos un clic para el repositorio una vez que estamos aquí dentro del repositorio vamos a hacer clic en el botón verde que dice code y hacemos clic en la opción que nos muestra de download zip la vamos a dar a aceptar y eso va a iniciar la descarga del paquete yo me voy a ir acá lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado le voy a dar un clic para abrir el punto zip y dentro de ella ven que trae varios archivos me voy a ir a las descargas y vamos a extraer el kripton master lo voy a extraer aquí pero de hecho no deja lo voy a hacer así extraer aquí esperamos un poco y ahí está el kripton master entramos a la carpeta y dentro de esta carpeta hay diferentes archivos y directorios nos vamos a ir a la opción de bin directorio bin vamos a ordenar por tipo vamos a bajar un poco para ver antes de eso los voy a explicar acá por ejemplo en este paquete vamos a descargar un paquete con diferentes aplicaciones que ya traen ejercicios preparados para poder probar este componente el menú principal en donde puedes o podemos ver todos los componentes de este paquete es el que dice kripton explorer si lo ejecutamos vamos a ver que es una aplicación que nos permite ver pequeños ejemplos de lo que podemos lograr con con cada uno de los controles que trae el componente de kripton poner por ejemplo los botones podemos ver por ejemplo el check set podemos ver los kripton labels etcétera eso lo bajará así nada más para que ustedes tengan la posibilidad de explorar a través del kripton explorer vamos a bajar un poco más y lo que nos interesa para este vídeo es poder integrar este componente con todos los controles en visual studio si nos damos por ejemplo acá dentro de visual estudio en el cuadro de herramientas vamos a hacer en la parte debajo del último texto vamos a hacer clic derecho dentro del menú que aparece vamos a hacer clic en agregar pestaña y aquí le vamos a poner el nombre del componente se llama kripton pulsamos enter ya que tenemos arregada la nueva pestaña para integrar el componente nos vamos a ir nuevamente a la carpeta y si ustedes observan yo tengo en descargas se llama kripton master voy a copiar esa ruta y bueno lo que vamos a hacer acá es arrastrar todas las librerías que trae este componente kripton excepto la que dice design esa no es necesaria entonces nos vamos a regresar a visual studio hacemos clic derecho sobre el tab kripton hacemos en elegir elementos un clic esperamos a que se abra la ventana está cargando los componentes por defecto que trae nuestro visual studio esperemos un poco listo ahora nos vamos a ir a la opción donde dice examinar hacemos un clic se abre una nueva ventana y en la dirección vamos a pegar la que traemos en memoria pulsamos un enter y aquí se abre el directorio donde les comprimimos el kripton como pueden apreciar aquí tenemos todas las librerías las de ll les vamos a seleccionar excepto la de design solamente son cinco librerías las que vamos agregar una vez que las tenemos seleccionadas vamos a hacer clic en el botón a abrir se va a cargar dentro de esta ventana principal y ya lo tenemos por ahí automáticamente se seleccionan y ahora hacemos clic en aceptar qué sucede aquí que todos los controles del kripton component ya están dentro de la barra de herramientas o cuadro de herramientas de nuestro visual studio y por defecto ya nos carga si ustedes observan el cursor ya trae por ahí un componente voy a hacer un clic en el kripton botón voy a hacer un clic y voy a arrastrar y ahí se dibuja el primer botón nuestro primer control del kripton component ya que hicimos esto les voy a mostrar un poco qué es lo que sucede tras bambalinas si nos vamos a cada explorador de proyectos nos vamos a ir a las referencias de nuestro proyecto como pueden observar ya tiene incluida la referencia hacia esta dll que se llama componente factor y kripton tool kit y así con cada uno de los componentes que estén dentro de las dll se van a ir integrando en las referencias del proyecto entonces ya tenemos agregado nuestro kripton a nuestro proyecto en los siguientes vídeos vamos a continuar con una configuración inicial nos vemos hasta la próxima un saludo